Muchas gracias jóvenes, jóvenes aún. Miren, hoy ciertamente que resaltó desde la primera visita que hiciera el expresidente al saliente presidente Danilo Medina. Todos nos hicimos la misma pregunta y que hoy brillantemente Carolina analizó. Pero es que si tomamos lo que ha sido la participación en favor de la candidatura de Luis Abinader en los momentos o en las luchas internas del PRM, ciertamente que Hipólito jugó un papel terrible ya siendo Luis Abinader el candidato de su partido. Y mientras Danilo luchaba contra Lionel Fernández, Hipólito Mejía en cualquier momento aparecía tirándole belladares a Lionel y eso sujetaba a que uno tenía una buena relación como dijera Carolina también de lo que dijo Hipólito de esa conexión con Danilo Medina. Pero ¿qué resulta? Hoy día lo que estamos es en un nuevo gobierno que estamos en proceso de transición y el presidente Mejía tome la medida de visitar funcionarios salientes y épicos funcionarios del PLD. Y como ya dije, en el 2004, 27 de julio 2004, algunas declaraciones que diera Danilo Medina siendo el jefe de comisión de transición, que poseía en sus manos del gobierno saliente de Hipólito Mejía, 27 auditorías. Y cuál fue el punto que todavía recuerdo hasta la fecha, que éste dijera que de presentar esas 27 o 28 auditorías, la isla temblaría. Como si se produjera en ese mismo instante un borrón y cuenta nueva. Y muchos nos preguntamos, ¿será que se está refrendando la continuidad de un borrón y cuenta nueva garantizado por el expresidente Medina al nuevo gobierno de Luis Abinader? Yo dejo la pregunta. Será la concreción de esa cooperación de salientes y entrantes y que el nuevo gobierno que está llamado a ser distinto y a tener la voluntad de permitir que los organismos de investigación, como la justicia, hagan sus roles. En este caso estoy diciendo que Luis Abinader no debe verse nunca persiguiendo casos. Él es el presidente y su función son exclusivamente de administrar la cosa pública nacional. Por eso es que hay que saberle diseñar los momentos. Y como comentario, debemos tratar de que este gobierno no demuestra de injerencia en ninguno de los estamentos y que pueda inteligir sus proyectos ante un congreso más plural, más dividido, con cabezas pensantes, entonces que logre el consenso para lograr las cosas, no que lo tenga todo. Esa es la aspiración. ¿Verdad? Pues eso tiene que marcar un punto, un puntito de alarma, esas visitas para lo que ha de ser el gobierno de Luis Abinader y que no voy a repetir las cosas que dijo Carolina para dejársela puntualmente, lapidariamente ahí. En otro orden, pareciera que el gobierno perdió el tino. Ya lo perdió hace tiempo, por eso fue que todo le fue saliendo mal, 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 mal. El tino lo perdió. Que Danilo Medina lo llevaran a cometer una imprudencia de transición o en periodo de transición, otorgando ascenso a militares cuando no es periodo de ascenso y que la misma ley orgánica de las Fuerzas Armadas lo prohíbe. Todavía está dando muestras de que él hace lo que él entienda. Al presidente se va a llevar encima una mochila cargada de muchas cosas y ahora se va a llevar esta. Y eso nos lamentamos porque no es como tú empiezas, es como terminas. Todo ese cambio, todo eso hacerlo que está bien, mantenerlo, lo que nunca se ha hecho en este país es lo que no ha sorprendido que se ha hecho. Lo que nunca político alguno o partido o gobierno había hecho, lo ha hecho este. Y es caer en que se está procurando hoy promover la inauguración de Punta Catalina. No solamente ha fracasado en las pruebas, Fulvio, sino que se quemó una de las plantas y tuvo que traerse nueva o repararse, pero no sé qué fue lo que pasó. Y de hecho no ha dado resultado. Eres tú que dices que es el cuerpo del delito. Ese es el cuerpo del delito. Recuerda, Francis, que hubo que comprar... Punta Catalina es el cuerpo del delito del caso de este gobierno que está saliendo. Recuerda, Francis, que en una ocasión una turbina se dañó por mala instalación y hubo que comprar otra. Entonces ahora hubo un incendio dentro que no pasó la prueba y hay que repararla otra vez. Es decir... ¿Puede haber una consecuencia para el constructor? Por eso es que yo digo que ese caso es el cuerpo del delito de este gobierno que sale... Es el cuerpo del delito de este caso, al revés. Ajá. De este caso de Punta Catalina. Entonces, cuando hablamos de este caso, no surtió efecto el escándalo de Odebrecht que hoy guardan prisión, incluyendo al asesor político y de campaña de Danilo Medina. Aquí lo cogimos a Chercha. Preso todo lo que están en otros países. Y de aquí se sacaban las coimas. Y Punta Catalina fue el resultado de un grupito, que para mí son unos sinvergüenzas, que avalaron una obra de 960 millones o a lo máximo 140, esté todavía por los 5 mil. Y peor, construida en los terrenos, ha rendado de 5 millones de dólares a lo Bichini. Que por eso Juan Bichini era el que reunía a todos esos empresarios y se le presentaba al gobierno, cuando estaba el gobierno bien cuestionado, dándole apoyo a su gobierno. Claro que van a apoyar. Si ustedes se están llevando todo. Y Danilo le ha entregado todo. Tú sabes lo que es una obra construida con el dinero del pueblo dominicano, que todavía se está llevando dinero. No está terminada. Y se está llevando todo. Y el escándalo más grande de corrupción. Y el escándalo más grande de corrupción por encima de todo lo hizo el presidente. Por encima de todo el mundo. Señores, es como se termina, no como se comienza. Y ese será otro dolor de cabeza que nos va a dejar el gobierno saliente. De saber que está construida en terreno ajeno. No hubo una expropiación. No hubo una compensación. Simplemente en terreno ajeno está construida. A un tiempo de 50 años. Y él lo dijo. Yo quiero que me busquen después. Yo lo voy a pedir que me lo busquen. ¿Qué dijo Danilo Medina? Que esta obra se estaría construyendo para ellos, para ese sector. Que son los mismos dueños de la Congentri. Que está pagada ahí en San Pedro de Macorís. Y el gobierno paga 5 millones de dólares mensuales. Apagada. Y es el único contrato que no ha podido abogado alguno en este país. Revertir la condición de contratante que tiene el Estado. Para devolverle por lo menos sosiego a este país. Y eso es de Lobichini también. ¿Qué vaya a dar? Entregado el país en base al poder económico. Gobernar un país sin importarle su pueblo. Es lo más grave que yo me he encontrado de esta gestión. Dijo Johannesburgo una vez un personaje que hacía boruga. Que aquí... Por eso es que aquí tiene que venir un comunismo que nos rompa todo. Dijo Johannesburgo. Johannesburgo. Frase célebre. Sí.